Un mercenario alemán, que seanos creo que se llaman. Estaba combatiendo y una bola de cañón le arrancó la cabeza. Su batallón se desvió y perdieron la batalla. Pero el chico no murió. Desde entonces vaga caballo por el monte, buscando su cabeza, persiguiendo a los inocentes que encuentra y quedándose con sus seseras. Ahora lleva una cabeza de calabaza, hasta que encuentre lo que busca. Como he dicho, no lo he visto directamente. Pero sí los cuerpos que deja su paso, decapitados y grotescos. Que sus almas descansen en paz. Que sus almas descansen en paz. ¡Soy! 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 No, 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 no.